Sí, vamos a hablar entonces del sentido gustativo, el sentido, tanto el olfato como el gusto son sentidos hermanos, muy cercanos, son sentidos químicos, y los dos nos permiten básicamente generar respuestas o de aproximación o de, en su acepción más básica. Entonces, están dirigidos a permitirnos acercarnos o alejarnos de alimentos o situaciones potencialmente o benéficas o dañinas. Entonces, tanto gusto como olfato nos permiten poder probar alimentos y consumirlos, los que pueden llegar a ser apetitivos, principalmente aquellos de los cuales necesitamos más. Por ejemplo, azúcares, entonces con los dulces, o alejarnos de la comida en descomposición, o de ciertos ambientes nocivos, tóxicos. Bien, entonces los dos funcionan en conjunto, por eso muchas veces cuando se afecta el olfato, pues también se afecta el gusto. Tenemos cinco tipos de receptores gustativos, y esos están distribuidos entre la lengua y en alguna medida en el paladar. Entonces, también saboreamos con, no solamente con la lengua, sino con el paladar, las mejillas, etcétera. Bien, esos receptores están dentro de las papilas gustativas, que vemos acá tres tipos de papilas, pero entre ellas están distribuidos los diferentes cinco receptores. Entonces, tenemos receptores para sabores como salado, ácido, salado porque son sensibles al sodio. Cada uno será sensible, pues, al tipo de molécula, ¿sí? A los ácidos, al amargo, al dulce. ¡Ay, quedó repetido dulce! ¿Por qué? Bueno, y me falta ahí el umami. No sé por qué está repetido dulce y no está el umami. Entonces, el umami, el umami es el sabor de la carne, de la carne, de la sangre, ¿sí? Entonces, de la carne roja principalmente, de las proteínas, más que la carne es el sabor de las proteínas, las proteínas como de la carne, ¿vale? Entonces, incluso, estos se usan en diferentes tradiciones culinarias para resaltarlo. Por ejemplo, con los aderezos, el ricostilla o diferentes aderezos basados en glutamato monosódico de la comida oriental, pues, es para resaltar el sabor de umami, como de proteína carnosa. Muy bien. Entonces, aquí vemos los receptores y demás. Estos están distribuidos en todo lado. A nosotros, a muchas personas desde el colegio, y yo una vez enseñé eso también en psicología, pero ahora me voy a enterar que eso es falso. Bueno, desde hace años ya me he enterado que eso es falso. Y es que no hay lugares de sensibilidad para cada uno de estos sabores en la lengua. Entonces, a uno decía, no, mira, acá en la punta es salado, acá es amargo, acá es ácido. No, eso no es cierto. Toda la lengua es sensible a todos los sabores, en especial los componentes más posteriores de la lengua son más sensibles. ¿Sí? Entonces, no, pero no es que estén distribuidos en una parte en especial. Sí, incluso uno hace un taller y, para eso, eso es la carreta. Y aquí vemos los receptores para sabores. Muy bien. Estos receptores, entonces, están en la lengua, en el paladar, etcétera, en la boca. Y se envían señales a través de tres nervios, tres pares craneales. El par craneal de el nervio glosofaringeo, ¿sí? Que es el 9. El nervio facial, que es el 7. El nervio vago, que es el 10. Entonces, esos tres nervios serán fundamentales para percibir sabores. Facial, vago, y gloso. Acá está hipogloso, pero es también el glosofaringeo. En toda parte, el hipogloso. Muy bien. Y estos envían señales hacia el núcleo del tracto solitario. Entonces, acá es donde va a estar el nervio gustatorio. ¿Sí? El núcleo del tracto solitario. Bien, ese núcleo del tracto solitario, pues, va a estar en el tallo cerebral. Entonces, acá vemos que está en el tallo cerebral. ¿Sí? Y en el tallo cerebral, se envía ya una señal ascendente que pasa por el tálamo y luego va hacia la corteza gustativa primaria. Entonces, vemos el núcleo del tracto solitario hacia el núcleo medial del tálamo. Luego, hacia la corteza gustativa primaria, que está en la ínsula. Acá está mal ubicada, debería estar acá, que esta es la ínsula. Luego, hacia la corteza olfativa primaria, que será la corteza olfativa secundaria. A la corteza orbitofrontal, que será la corteza olfativa secundaria. Y de ahí, de nuevo, que con el gusto, hacia el sistema límbico. En la corteza olfativa secundaria, en la corteza orbitofrontal, se va a traslapar, en buena medida, el olfato con el gusto. Pero adicionalmente, también, hay una retroalimentación a nivel, a través del lérmio trigémino, a nivel sensorial. Entonces, hay una retroalimentación a este nivel, si se dan cuenta. Esta retroalimentación entre el olfato y el gusto es lo que permite percibir mejor los sabores cuando se huele. Por eso, muchas veces, lo que decía la abuelita, ¿no? Eso, tápese la nariz y tómese el abogado con los remedios, para que no lo vuela. Y no le sepa nada. O lo que nos pasa cuando nos da gripa o COVID, era que se alteraban los sabores. Porque fallaba esta retroalimentación acá. ¿Sí? O también, ya más adelante, las expectativas de saborear, pues, tienen que ver con esta retroalimentación más alta, a nivel de la corteza órbitofrontal e insular acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el gusto? Cuéntame, Laura. Profe, en cuanto a las secuelas que deja el COVID en algunas personas, he sabido de personas que les cambia como el sabor de algo. Un ejemplo es como que a una chica le gusta mucho una coja pola y ahora le sabe como el hierro. Entonces, pues, ya no le gusta. Entonces, no sé qué tiene que ver. O sea, ¿cómo funciona eso? Mira, Laura, con respecto al COVID, el problema es que el COVID deja, influye o dejó alteraciones en diferentes niveles, tanto a nivel sensorial como a nivel perceptual, o sea, tanto a nivel periférico como a nivel central. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, la afectación fue a nivel periférico, a nivel sensorial, pues, hasta que estas neuronas se regeneran, las neuronas del bulbo olfatorio. Entonces, hasta que se regeneren las neuronas del bulbo olfatorio, ella no va a volver a restablecer la identificación de sabores. Entonces, seguramente puede ser, una solución es que si fue muy reciente, por lo menos durante los últimos seis meses, todavía el bulbo olfatorio está en recuperación, como puede estar todavía inflamado. Entonces, si esta recuperación todavía está inflamada, las señales que llegan al cerebro son insuficientes y no permiten generar una identificación de sabores. O sea, el nivel perceptual se ve alterado por una alteración, por una insuficiencia o una alteración en las señales sensoriales. Esa es una posible, yo creo que en la mayoría de los casos eso es posible, pero eso va a pasar después de un tiempo. Si pasan más de cinco o seis meses y nada que restablece el olfato ni nada, lo otro que puede pasar es que ya les dije que el COVID ingresaba al cerebro por el nervio olfatorio y de acá se extendía a muchos lugares del cerebro a través de los axones, generando inflamaciones, rupturas de vasos sanguíneos, generando un montón de cosas. Algunas de esas cosas que generaba el COVID, principalmente en esta parte del sistema límbico, en esto que estamos, que estoy señalando acá, era daños en la conectividad neural, ¿sí? Y a pesar de que haya plasticidad cerebral, puede ser que lo que haya dañado haya distorsionado, tal vez para siempre, en muchas personas, mecanismos de o regulación emocional o mecanismos perceptuales, principalmente básicos, como la identificación de olores o sabores, ¿sí? Acá en la corteza orbitofrontal. Entonces, eso va a conllevar a que no logres identificar los sabores, o que esa memoria perceptual sería como un tipo de agnosia para sabores, una alteración, no tanto como agnosia, como un problema para procesar sabores, porque no se perdió por completa, no sería como una ageusia, que sería una pérdida de la percepción gustativa, ¿sí? Entonces, que esa dificultad para discriminar o para interpretar los sabores como lo hacía antes se ve alterada porque se dañaron los circuitos cerebrales involucrados con ese proceso. ¿Cómo se puede saber el nivel? Pues con examen. Tendría que hacerse una resonancia magnética muy fina para ver si hay evidencias de lesiones cerebrales, ¿vale? Hay otras formas. Por ejemplo, si esto además está acompañado de crisis de ansiedad, de fatiga crónica, de que todos los días se sienta cansada, de problemas de memoria, de problemas de control de impulsos, de problemas de sueño, pues probablemente el problema ya no es sensorial, sino el problema es central. ¿Vale? ¿Para qué le preguntas a tu amiga? ¿Y Antonia? Gracias. Antonia, tienes la mano levantada. Sí, profe, perdón, es que no me deja, no me está dejando activar el micrófono. Y es que con lo que decía, que ya se ha comprobado que no es cierto, como esto de que hay como algunas papilas gustativas, como por partes de la lengua, que se encargan de lo amargo, de lo solado, bueno, porque es que me hizo cortar mucho un ejercicio que hicimos en mi colegio, en los últimos años, creo que fue, en donde nos hicieron llevar como café, limón y algo dulce, como azúcar, y como con un copito pasar por la lengua, y para ver cómo en qué parte, sí, pero ahora aquí recuerdo si no era como tan... de hacer eso, sí, o sea, como que no... Sí, es una casualidad, yo lo hice muchas veces en clases de psicología, yo me acuerdo cuando yo comencé a dictar psicología hace como 12 años, como 12 años en el Politécnico, en el... la piloto, yo manejaba el laboratorio y hacíamos eso, y les tapábamos los ojos, sí, pero entonces era muy complicado, porque primero está la retroalimentación olfativa, antes tenían que tapar la nariz, sí, tapar la dieta, y ingresaba de alguna forma, ¿no? y cuando se tapaba la nariz, las personas no identificaban nada por lugares, ese es uno, si al caso, no, no, no alcanzaba, eso nunca salía, como tú dices. Ustedes no salió en tu colegio tampoco, ¿cierto, Antonia? No, la verdad es que no, recuerdo que cuando hicimos ese ejercicio, no, no. Ahí está.